Son comportamientos que la ballena realmente viene a esto. Viene lo que es aparearse y a tener a su cría. Y hoy en la mañana nos tocó mirar un poco de su apareamiento, de cómo se aparean para enseguida la hembra quedar embarazada y el siguiente año ya venir a dar a luz. Son tres ejemplares mínimo. ¿Qué es la hembra? Dos machos. Los machos no pelean por ella, trabajan en conjunto, ya que un macho sostiene a la ballena y el otro macho es el que actúa. Ya después ellos se cambian. Por lo regular, uno de los machos es más adulto que el otro. El otro es aprendizo, posiblemente sea más pequeño. Y el primero es el que está enseñando al otro. Todo un ritual. Todo un ritual puede durar de dos, tres horas a cinco, seis, siete días. Mira, estamos aquí en Laguna San Ignacio. Es un lugar alejado, a 15 horas en camión de Tijuana. Y aquí nosotros queríamos, Costa Salvaje quería conservar este lugar después de la gran batalla por detener un desarrollo salinero industrial enorme que iba a destruir esta región. Costa Salvaje quiere tener un cachito de la Costa Salvaje para que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos puedan ver la costa como es sin que el ser humano la toque. Este lugar donde estamos, su nombre, su origen de la freidera, es porque aquí había peroles donde los cazadores sacaban la grasa, que era lo que les interesaba de las ballenas. Aquí las freían y sacaban el aceite para llevarse las barricas. Y era la cacería de las ballenas en aquel tiempo. Pero eso se fue modificando. Cuando surge el decreto de la reserva en 1988 y nos convertimos en prestadores de servicios turísticos y empiezas a prepararte, tienes que aprender de historia natural, tienes que aprender de las necesidades de un visitante. La ballena, al acercarse, nos da una lección de amor por el perdón que nos dan como seres humanos. De haberlos puesto nosotros en peligro de extinción, como ahora se acercan a nosotros y nos dan el perdón, dejándose tocar y sentirlas. Como un animal tan majestuoso que nos pudiera destruir de un colazo la lancha, ahí está dándote todo el cariño que te puede dar y la atención. Entonces es un gran aprendizaje para nosotros que nos hace también ser seres humanos sensibles a lo que vemos y lo que vivimos. No, pues sí, es que esta ballena toda la vida ha entrado aquí. Ha parido y se ha pareado y todo. Son mexicanas todas las ballenas. Primero nosotros teníamos miedo. Cuando pescábamos, que pasábamos cerca de ellas, pues lo retirábamos, nunca las tratábamos de ver cerquita. Cambiamos de pegarle a las lanchas, echarle agüita a las ballenas ahora para traerlas. Sí, puede ser algo que sea transmitido, digamos, de madres a crías. Nosotros hemos visto en muchas ocasiones que las mamás, algunas que ya sabemos que son amistosas en algunas ocasiones, motivan a que las crías se acerquen a las embarcaciones. También otra cosa que hemos notado, por ejemplo, de media temporada, digamos, de finales de febrero, marzo, cuando las mamás ya empiezan a estar cansadas, quieren descansar y una forma de relajarse es dejándole la cría a la embarcación y ella estando en reposo muy cerca del animal, pero descansando, ya sea en superficie o debajo del agua. A veces se nos olvida que nosotros somos naturaleza también. Es un lugar donde hacen el ecoturismo bien hecho, donde entienden que su recurso es la naturaleza y por lo mismo la cuidan. Todos entienden realmente la importancia que tiene esta especie, tanto en sus vidas como para el planeta, como un patrimonio.